Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media. Esta vez estamos, nos acompaña Alejo Shapire. Él es periodista, es ensayista, es autor de un gran libro, un bestseller, podemos decir, que se llama La traición progresista. Y esa es más una especie de cronita de India de lo que está pasando en Francia para toda el habla hispana. ¿Cómo estás Alejo? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación, Karina. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte. La idea de hacer la entrevista previa a la segunda vuelta de las elecciones legislativas de Francia es ver un poco el panorama general, cómo quedó entre esa primera elección, que fue convocada además a los apurones, más que a los apurones, por un mandatario medio, no sé, asustado o muy inteligente, que dio muy poquito tiempo al resto de las fuerzas para acomodarse luego de las elecciones europeas, que le fueron bastante negativas, convoca a unas elecciones que se convierten en un tembladeral político en Francia, en donde el centro parece, no sé, difuminado, apacado, y los extremos, si querés, ideológicos parecen surgir. Lo primero que te quiero preguntar, el primer paseo que te quiero hacer es, contanos la realidad del espectro político francés hoy. Porque cuando uno habla de derecha, cuando uno habla de izquierda, y sobre todo en el habla hispana, parece que nos quedamos hace 40 años cuando la agenda de la derecha y izquierda era una, y hoy es totalmente distinta, diría 180 grados. Entonces, contanos quiénes están combatiendo, quiénes van a combatir el domingo en Francia. Creo que tenés razón en empezar por ahí, porque estamos hablando con una taxonomía, con un montón de etiquetas absolutamente obsoletas, donde todos hacemos cuenta de que esas palabras izquierda, derecha, extrema derecha, izquierdas, quieren decir algo, lo que todos estamos de acuerdo y representan una realidad consensuada, y en realidad nada que dar. Lo que podemos decir es que hay varios movimientos políticos que responden a distintos fenómenos, algunos nuevos, algunos viejos, muy arraigados, lo que podemos decir es que Macron es un centrista liberal que ha intentado gobernar ocupando el centro y empujando a los extremos fuera del juego político, y esto que llamamos extremos en realidad está constituido por una fuerza hegemónica en la izquierda, que es la izquierda radical que ha sepultado, o por lo menos parecía haberlo hecho a la socialdemocracia que encarnaba el viejo partido socialista francés, que estaba muy disminuido, y que al tener un discurso básicamente volcado hacia el conflicto palestino israelí tomando como motor principalmente el apoyo a los palestinos, sobre todo a Hamas, depende de cómo uno lo vea, han ahuyentado a mucha gente que se ha volcado nuevamente en las elecciones europeas, que son las que anteceden a estas y las que han precipitado las elecciones legislativas, han resucitado al partido socialista con Rafael Luxman, que es el hijo del filósofo que es judío y que ha tomado sus distancias con ese discurso tan militante islamoprogresista, y del otro lado tenemos las migajas de los republicanos que es el partido fundado por Sarkozy, que son los conservadores, y tenemos a Agrupación Nacional que es el partido que ha heredado Marine Le Pen, de su padre Jean-Marie Le Pen, que es el viejo partido de extrema derecha francés fundado por un Bafen SS y un negacionista, la gente vinculada a la OAS que estaba en contra de una independencia de Argelia, pero que se ha ido modernizando, hay que ver hasta qué punto, y que hoy se parece más a un partido de derecha dura populista, no tiene un discurso étnico nacionalista, no tiene un discurso antiparlamentarista, es un partido que se presenta a las elecciones, gobierna, pierde y se va, y forma de hecho de lo que es la discusión pública, lo que está en ruptura con la tradición de la extrema derecha que hacía que era un partido de denuncia, que no aspiraba realmente a llegar al poder por las urnas, y bueno, Marine Le Pen ha tratado de, como se dice aquí, de desdemonizar el partido con algún éxito, en algunos sentidos lo ha hecho verdaderamente, y en otros sentidos hay gente todavía dentro de distintos estratos del partido que hoy se llama Agrupación Nacional, que siguen ligados a viejos ideales racistas, racialistas, y que están ahí agazapados y cada tanto abren la boca, y se muestra, y dejan evidencia que siguen ahí, que no es un partido que se ha renovado del todo. Entonces esta es más o menos la configuración que tenemos, lo que podríamos precisar es que en la izquierda tenemos a este paraguas, que es el nuevo Frente Popular, que busca resucitar el mito de aquel Frente Popular en Francia para luchar contra el fascismo de León Blunt, y que tiene adentro de todo, tiene al Partido Socialista, como decíamos, tiene a los ecologistas, tiene a los comunistas, pero también y sobre todo tiene al partido de Jean-Luc Mélenchon, que es la Francia insumisa, que es muy inspirada del Podemos español, y incluso al nuevo Partido Anticapitalista, que esos realmente son extrema izquierda pura, pero que también se han aliado. Así que bueno, estos son los componentes que están en la lucha y que van a la segunda vuelta de las elecciones este domingo en Francia. Ahí, a ver, quedaron algunos en el camino, obviamente el partido de Macron quedó, no sé qué decirte, muy disminuido. Habría que pensar si esa fue la intención, si Macron pensó que eso se iban a hacer los números cuando convoca tan precipitadamente elecciones nacionales, elecciones legislativas nacionales, cuando le va tan mal en las europeas, o si esa decadencia se iba a profundizar y prefirió curarse en salud. También había un residual de, no sé si decir la residual porque fue un despojo, pero era algo que estaba un poco más a la derecha del partido de Le Pen, que era el partido de su sobrina, que en algún momento pintó bien y después también estalló por el aire después de estas últimas elecciones. Y como bien decías, lo que quedaba del histórico partido conservador, parece que todos los partidos conservadores en Europa están estallando por el aire a cada segundo, cada vez que se presentan. De todo eso hay un alineamiento que no sé si es real geopolíticamente hablando, que no sé si está sentado o es solamente de palabra o de postura, que es el alineamiento de Melenchon. Sí sabemos que tenía un gran alineamiento con el chavismo, como lo tenía Podemos, ese eje era sólido, digamos, en el momento de auge del socialismo del siglo XXI. Y yo no sé si eso se mantiene realmente. Si vos me podés decir, mirá, el eje Irán-Venezuela, con los movimientos y con las ONGs y grupos de financiación pro-palestinos que están en Europa y en Estados Unidos. Si eso es sólido, si eso es una estrategia geopolítica a temer real, o si es solo un, no sé qué decirte, una fantochada de moda para hacer manifestaciones, llevar la banderita. ¿Cuál es el peligro real del partido de Melenchon? Que, por cierto, digamos, está bien de números, o sea, les puede llegar a ir muy bien. Hay varias cosas. Melenchon es alguien que entiende que demográficamente hay un cambio en Europa, particularmente en Francia, al que hay que apostar. Él llama a la criollización, es el término que utiliza, y tiene una postura que es básicamente electoralista. Es decir, y eso se nota mucho en su cambio de discurso con respecto al laicismo. Melenchon era alguien que en 2015 estaba en contra del Perú Islámico, era alguien que despotricaba contra todos los avances de la religión sobre la vida secular, y hoy está claramente defendiendo una agenda que tiene que ver con, en nombre del antirracismo, en nombre de lo que algunos llaman con este término tan bastardo que es la islamofobia, diciendo, no hay que meterse con eso, esta gente es el futuro, y entienden que demográficamente los suburbios, la inmigración, son quienes van a nutrir su electorado, y es un cálculo muy electoralista. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, sí, Melenchon es alguien que siempre ha mostrado su fascinación por Chávez, que se ha mostrado muy simpático con Maduro, es alguien que ha abrazado todo el proyecto bolivariano, de hecho en algún momento él hablaba de forma parte del ALBA, y es una persona que incluso dentro del, no solo dentro de la coalición de izquierda, dentro de su propio partido se ha vuelto una persona muy incómoda, porque es uno de los principales obstáculos para que el partido sea aceptado por los demás afuera, porque es una figura que divide mucho, es una persona muy ególatra, es una persona que no deja crecer otros liderazgos a su lado, que practica purgas, que deja figuras históricas del partido afuera, y tiene un frente interno muy importante, y él apuesta a una izquierda radical, que puede hacer la vista ahora con regímenes autoritarios, que forma parte de un partido que se ha negado en llamar terroristas a jamás, y está claramente alienado con esto que se da en llamar el islamoprogresismo, es decir, esta alianza entre una agenda integrista islámica con una izquierda antisistema que piensa que los oprimidos de este mundo tienen que aliarse contra un enemigo común, que es el imperialismo, que es el hombre blanco, que es el gran cuco, que es el tío Sam, que es el pequeño satán y el gran satán, Israel y Estados Unidos, y bueno, tienen muchos puntos de coincidencia con ese islam político que a una parte de la izquierda lo usa como caballo de Troya. Claro. Y del otro lado, ¿cuál es el giro que te parece real del movimiento de Le Pen? Le Pen tienen como figura estrella a un político realmente muy joven, no sé si Bardella tiene 27, 28 años, realmente muy jovencito, que pareciera ser un poco un aire fresco respecto de alguna agenda un poco más liberal que lo que podría tener Le Pen, porque Le Pen mantuvo siempre ese discurso, si querés, un poco contra la inmigración descontrolada, un poco euroescéptico y demás, pero con un corte, digamos, proteccionista, socialista, si querés, o socialdemócrata, en un montón de políticas, sobre todo en la cuestión económica, o sea, no estamos hablando de liberalismo. Si bien es cierto que se encargó y con bastante éxito, no sé si con bastante éxito, de separarse, digamos, del mito del padre, y hoy es la más pro israelí de lo que hay en oferta, pero te pregunto, ¿hay una renovación? ¿Se puede confiar en esta agenda que estamos viendo de Le Pen? Pienso que hay que hablarlo a distintos niveles, hay uno que es lo que se ve, lo que se dice, y otro es lo que ocurre detrás. En cuanto a lo que se ve, lo que se sabe es que Marine Le Pen expulsó a su propio padre del partido por antisemitismo. Expulsó, que te interrumpa, una señora que apareció ahí con algunos símbolos, nace una vieja foto, digamos, se encarga, es reactiva, este tipo de cosas. Claro, o sea, lo que pasa es que podemos discutir todo el tiempo, lo hace por interés, por cálculo, porque genuinamente lo piensa, entonces, más allá de eso, vamos a los hechos. A su padre lo expulsó por antisemitismo. Su programa, muchas veces lo ha dicho, está sobre todo basado en un kirchnerismo, desde el punto de vista económico. Está muy a la izquierda de Macron, y en algunos puntos son muy parecidos con lo que propone la francia sumisa, es decir, volver a bajar la edad para jubilarse, ayudas sociales, bueno, una política antiliberal. Jordan Bardella tiene 28 años, es originario de una familia italiana y argelina, es alguien que fue criado por la madre en la Censandolí, que es justamente donde viene el gran caudal electoral de la Francia en su misa, es decir, donde se concentra la inmigración en los suburbios de París. Y donde sale, en general, disculpame que te interrumpa, esos eventos de incendios y conflictos que vemos cada dos o tres meses. es ahí donde suele estallar y justamente él dice que forjó sus convicciones políticas viendo los demás. Es alguien que no tiene, no es un alumno brillante, es alguien que ha hecho carrera esencialmente dentro de la agrupación del Frente Nacional y con distintos grupúsculos ahí adentro, es alguien que tiene más de un millón y medio de seguidores en TikTok, o sea que conoce muy bien los códigos de este tipo de redes sociales y bueno, sí, es muy joven. La idea, aparentemente, del partido es que él ocupe el cargo de primer ministro si llegara a ganar lo que no está, lo que no están indicando los sondeos a esta hora que indica más bien que habría una mayoría relativa y no absoluta lo que necesita sí o sí agrupación nacional para quedarse con el gobierno el domingo y Marine Le Pen aspira a la presidencia en 2027 cuando venza el mandato de Macron. esa es la perspectiva en este momento. Frente a esa perspectiva lo que tenemos es a ver, hagamos un poco de política ficción o un poco la bola de cristal. Francia tiene un sistema a mi juicio bastante loco que es ese de convivir una vez que digamos surgen los resultados de las legislativas una convivencia entre distintas fuerzas en las cuales hay un primer ministro, un presidente y demás y eso determina ponerle la agenda que luego se cumple la agenda que lleva el gobierno. hay que ver digamos cómo salen porque evidentemente la agrupación de Le Pen debería tener una mayoría absoluta para animarse a zambullirse en el gobierno poniendo a Bardella de primer ministro. Si no es así obviamente si la agrupación de Mélenchon tiene gana va a ser primer ministro va a gobernar con Macron y a los botes ahora hablamos de cómo cómo podría ser ese gobierno si si gana Le Pen pero no tienen una mayoría absoluta se meten en el gobierno quedan fuera del gobierno digo cuáles serían las posibilidades si entra el partido de Mélenchon cuáles serían las posibilidades si entra el partido de Le Pen y cuáles serían las posibilidades si quedan todos como medio así no pasa nada y sigue haciendo medio la plancha a ver los escenarios son los siguientes para poder gobernar agrupación nacional el partido de Le Pen con Jordan Bardella como primer ministro necesita 289 de los 577 escaños en juego en esta segunda vuelta lo que según los sondeos de estos últimos días no estaría en condiciones de obtener ¿por qué necesita la mayoría absoluta? porque es muy difícil que consiga los votos que le faltan para lograr el apoyo que los lleven a ser primer ministro ese es el primer escenario o sea o bien los obtiene y es primer ministro Macron está obligado a nombrarlo y durante un año no puede disolver la asamblea nacional de vuelta Macron para convocar a elecciones el otro escenario que es lo que muchos ven dibujarse en este momento pero esto es solo especulaciones porque hablamos de sondeos es que ninguno obtenga una mayoría absoluta y que una mayoría relativa pueda ser conseguida con la izquierda que llegaría junta en primer lugar bajo este paraguas de nuevo frente popular y con el partido de Macron y su coalición de micropartidos decidan de hacer una suerte de gobierno de unión nacional ahora el tema es que ese arco va desde una derecha liberal o conservadora hasta el nuevo partido anticapitalista o sea es una galaxia de formaciones y aparte de eso hay que agregarle que muy probablemente si llega este con un buen resultado esta alianza de izquierdas el partido dominante sea la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon que nadie quiere ver como primer ministro y que incluso sus socios dentro de la izquierda dijeron él no va a ser el primer ministro pero él quiere ser primer ministro entonces esto plantea una coalición atada con piolines en la que va a ser muy difícil llegar a un consenso se especula con que podría ser entonces un gobierno técnico de tecnócratas por ahí con algunos algunas cosas simbólicas pero el tema es que es muy muy heterogéneo esta esta mezcla que puede salir de las urnas y lo que abogra mucha inestabilidad con una oposición muy fuerte de agrupación nacional entonces en cuanto a lo que decías al principio sobre las prerrogativas en esto que se ha dado que se deben llamar en Francia cohabitación que es la cohabitación es cuando en este sistema particular francés el presidente tiene que convivir o cohabitar con una con un gobierno de signo político distinto esto ocurrió en cinco ocasiones algunos recordarán a Chirac con Jospin que era socialista y el tema es que acá podemos tener una diferencia más grande de opiniones es decir podemos tener a gente que sea prorrusa ya sea de la agrupación nacional o del partido de Mélenchon este mientras que Macron es abiertamente pro-ucraniano y la cuestión aquí muy básicamente es que las relaciones exteriores son una prerrogativa del presidente que también es el jefe del ejército ahora el que le vota el presupuesto es el gobierno entonces Macron puede decidir mandar soldados a Rusia pero si no tiene con qué financiar una bala va a ser difícil y eso es lo que ya le ha recordado agrupación nacional entonces puede haber una crisis por ese lado cualquiera sea el resultado no va a ser una Francia pacificada la que va a salir de las urnas el domingo a la noche ahí nos metemos un poco en el tema social y yo decía al principio sos una especie de cronista de indias porque sinceramente tus posteos y demás además del tema político concreto político partidario político electoral vas dando unos pantallazos unas pinceladas de cómo se está viviendo esta Francia tan convulsa Francia tiene esa costumbre de tener sus revoluciones sus repúblicas y demás decime si te parece que es la inestabilidad francesa de toda la vida o si ves un cambio en los últimos tiempos en los últimos años con esta oleada de inmigración tan fuerte y tan poco integrada al resto de la sociedad que se ha convertido en un tema de la discusión pública en toda Europa y si ves un cambio aún mayor luego del 7 de octubre y te hablo ahora ya no de la política sino de la calle hay una exacerbación de las tensiones las tensiones identitarias hay una amenaza de libanización es decir de que varias comunidades vivan por su lado y enfrentadas Francia a diferencia de democracias anglosajonas tiene un modelo distinto de integración los anglosajones siempre han sido más bien partidarios de que cada cada comunidad hace su vida respeta más o menos las reglas y las leches generales y cada uno vive como lo entiende Francia en realidad siempre planteó una alternativa es decir ser francés es vivir de una manera francesa es una manera de entender la vida es el proyecto de la asimilación volverse francés y eso con el crecimiento del islam político con el crecimiento de un islam radical que ha puesto a prueba una sociedad más de una ocasión con los atentados con Charlie Hebdo con el Bataclan con la violación recientemente de una chica de 12 años en los suburbios en nombre de la cuestión palestina reflejan una sociedad cada vez más dividida en bloques identitarios y que cada vez tienen menos claro un proyecto común y también tenemos una una fractura demográfica es decir tenemos una parte de la población que tiene hijos y una parte de la población que ha dejado de tener hijos tenemos una parte de la población que está cada vez más apegada a la religión y otra que ya no tiene que tiene sus iglesias vacías tenemos enfrentamientos sobre cuál debe ser el lugar de la mujer tenemos una izquierda que plantea una mirada de la sociedad basada en las políticas identitarias que hace que todo el tiempo se estén fijando en la piel la religión de las personas y eso va directamente contra el corazón universalista del proyecto francés entonces hay una una sociedad en crisis que tiene distintas fuerzas en pugna y que a veces esto resulta muy abstracto pero que se ve muy claro en en estos hechos policiales que son muy representativos de de lo que se cuece debajo de esta sociedad hay bueno a ver la cantidad de atentados sobre todo la cantidad de atentados sufridos por por Francia son muchos están listados obviamente que hay algunos que por su no sé si decir por su brutalidad porque todos son brutales pero cobran cobran una simbología muy muy cruenta el caso de la violación de esta chiquita charledo obviamente también pero estamos hablando de una cotidianeidad en ese sentido y de alguna manera también es una cotidianeidad el estallido de la ya no sé si decir de la izquierda sino de esas de esos grupos de esos colectivos medio getificados ¿no? cada vez que hay algún tipo de de evento policial por caso el el chico ese que no paró en un control policial y le dispararon y se prendió fuego Francia durante no sé como una semana este y esto se se repite luego de las elecciones si bien le había ido bien al candidato digamos que que lo representaba al candidato de la izquierda igual salieron a quemar todo digo hay como también una naturalización de de que de que esto es lo que tenemos en Francia para todos para la izquierda para la derecha para el que tiene un negocio para el que va que lleva a los chicos a la escuela para el que va a trabajar es como esto es así o hay un hartazgo hay una banalización de los atentados simplemente yo hace mucho tiempo de trabajo en estos temas y hace 10 años cuando había un atentado mi teléfono no dejaba de sonar y hoy cuando hay un atentado no suena y eso te da una pauta de hasta qué punto se ha normalizado esto no quiere decir que este no afecte a la gente pero eh ha pasado a ser un un elemento de la cotidianeidad y que explique en algún modo el crecimiento de la agrupación nacional es decir los hechos policiales son muy interesantes y de hecho eso lo entiende muy bien la literatura a través de la novela policial que donde lo importante no es no es encontrar al asesino la novela negra ¿no? estoy hablando que perdón a diferencia retomo es muy interesante cómo lo plantea la literatura a través de la novela negra el homón noir que a diferencia de la novela detectives eh no busca quién es el que apretó el gatillo sino que hace una radiografía de la sociedad a partir de el hecho policial y es muy interesante que cada vez que hay un ataque eh cada campo empieza a dar a quién beneficia el ataque entonces le rompen la cara a alguien en la calle ok entonces es de los nuestros el atacado el atacante y en función de eso se dirá ok esto hay que tratarlo pongamos caso no a él hay que tratarlo sí claro esto es una prueba del gatillo fácil de el racismo sistémico de todo lo que está mal en esta sociedad y ahí vas a tener a toda la prensa progre poniéndolo en portada ahora la violación de la de la de la chica en cambio la judía de 12 años en realidad es una mala noticia para ese mismo progresismo entonces lo que van a decir ahí no es que hay que ponerla en portada sino no hay que hacerle el juego a la derecha eh y entonces ahí hay que hay que relativizarlo hay que muchas veces patologizar al al autor del ataque encontrarle excusas porque es mi niño es menor de edad este son las redes sociales es la pornografía la que alienta a eso y ahí llegan las excusas entonces cómo se vale cómo se valoran las noticias policiales es súper interesante para entender las las cosas y eso es muchas veces muy llamativo yo no sé cómo hace la gente para entender lo que ocurre en Francia a través de los corresponsales en general porque no cuentan realmente la realidad o sea no o sea si vos seguís la prensa no entendés por qué agrupación nacional sube hay políticos argentinos que la prensa hay políticos argentinos una referencia de verdad hay políticos argentinos por ejemplo cuando el caso de la chica de 12 años judía violada por los propalestinos en la política este Liguita Carrió en Argentina por ejemplo habló de el problema de la extrema derecha solo podés decir algo así si han impedido que vos sepas cómo funcionan las cosas y qué es lo que ha impedido es el no hay que hacerle el juego a la extrema derecha no hay que hacerle el juego a la derecha no hay que estigmatizar entonces tenés a una población que tiene un gran malestar y para comunicarlo afuera es muy complicado porque porque hay una autocensura y porque las narrativas son conocidas y es muy molesto tener que cambiarlas y aparte nadie quiere ser acusado de racista de racista de cosas horribles que evidentemente las hay y que evidentemente son horribles pero no te tenés que apartar de la narrativa progresista porque si no te convertís en un paria eso no interesa nadie lo va a entender de hecho cuando escribí la tradición progresista lo hice por eso porque me di cuenta de que había muchísimas historias dentro de una gran historia que estaba ocurriendo que no se estaba contando y que explica cómo llegamos a esto para mí es muy interesante quizás venimos como de caminos distintos respecto de de la cuestión ideológica y entonces por ejemplo después del 7 de octubre a mí me sorprendió mucho que un montón de gente de izquierda de pronto descubriera las las profundas raíces del guoquismo si querés o de la izquierda de la nueva izquierda la izquierda radical o de la izquierda identitaria que que estuvo siendo alimentada por un montón de gente que que no que no entendió lo que era precisamente por este por este prejuicio y no lo estoy diciendo prejuicio en el mal sentido sino en un juicio anticipado de lo que son los movimientos políticos este sobre todo digamos en lo que va a este siglo como para poner un un corte así para historiadores entonces en ese contexto me interesa mucho ese ese tweet esta esta entrevista sale para el público mayormente hispano de Estados Unidos así que vamos a aclarar se trata de una política socialdemócrata o socialista argentina muy controvertida muy muy populista muy de de gran exposición un poco circense si se quiere que hizo esto describió una realidad que nada que ver narnia absoluto no tenía idea de lo que estaba hablando pero lo cierto es que lo puso en twitter y no tuvo una sola reacción buena una sola reacción buena ojalá tenga certificado porque por lo menos va a ganar plata de la cantidad de gente que le contestó barbaridades pero si esto lo paso a lo que vos estabas como indicando que es la cuestión de los medios tradicionales los medios que tienen cronistas de toda la vida que tienen un formato de la guerra fría y que no entienden nada y que copian teletipos y los teletipos también son de agencias y las agencias ya sabemos como están formateadas y financiadas entonces es exactamente lo que vos decís si leemos cualquier diario y eso lo podemos pasar a Estados Unidos hay qué sé yo hay muchísimos medios digitales nuevos y los viejos francamente no tienen trascendencia o sea no han logrado incluso sosteniendo discursos muy militantes como por ejemplo que Biden estaba perfectamente de salud y podía hacer la verticalidad del aire no han logrado penetrar con su discurso entonces un poquito también es eso no si tenemos como si querés la producción simbólica tradicional oficial sigue manteniéndose con algo que no es real pero también es cierto que va decayendo ahora te quiero pasar no me quiero perder algo que dijiste respecto de la mezcla esa que está dentro de esa izquierda pro islamista identitaria y demás hace muy poquititos días y vos lo lo subiste hubo un no sé un rap una producción musical no sé cómo llamarlo con un montón de señores que hacían unas letras un mensaje mandaban contra Le Pen y militando un poco que es algo que se viene usando mucho los actores no sé les parece que políticamente tienen algo para decir los artistas tienen algo parecido hacen carteles hacen canciones y demás la cosa es que ese tema musical era monstruoso para la misma narrativa de izquierda ¿no? ¿qué fue lo que dijeron? es interesante dijeron es el estilo del rap es así lo relativizaron culturalmente es decir bueno sí pueden ser tratan de putas a las mujeres en este caso Magdalena y su sobrina dicen había discursos complotistas faltaban los reptilianos nomás pero bueno es tipo ok es el estilo de eso son otra cultura más o menos era lo que venía a decir y sí es muy muy llamativo es como como se puede disculpar todo si viene de ese a ver ¿qué es el guoquismo? el guoquismo es dividir el mundo entre oprimidos y opresores los oprimidos son los que ellos llaman racializados es decir los que se ven como minorías étnicas visualmente y los malos los opresores son los blancos a los que donde incluyen a los judíos y por eso odian Israel y entonces este rap como lo hacen los racializados pueden decir cualquier barbaridad siempre va a ser esa forma un poco brusca que tiene de expresarse las víctimas y bueno si es ver o sea estas contradicciones de eso que llaman la interseccionalidad que suponen que pueden estar bajo el mismo paraguas los militantes LGBT y miembros de jamás es una es una ilusión y una ingenuidad suicida pero bueno ya se darán cuenta ¿te parece que es ingenuidad? digo porque había un chiste hace un tiempo decíamos lo de Queen for Palestine era lo mismo que lo de las gallinitas sí, sí, sí pero chicken for chaos claro yo no sé si queda alguien que desconozca digamos el destino de me gustaría creerlo pero no las enteojeras ideológicas son muy fuertes y completamente impermeables al sentido común y a la realidad tenemos gente extremadamente formada extremadamente inteligente diciendo cosas que esquivan cualquier sentido común Judith Butler diciendo que jamás de toda la vida pues bueno que que diga que jamás y Hezbollah son miembros de la resistencia progresista global te doy una idea cuando habla alguien que creadora de la teoría de género de hasta qué punto hay una ceguera en nombre de la ideología y sí yo pienso que es una ingenuidad porque esta gente ha renunciado al sentido común y le están dando de comer al verdugo a su verdugo hay un camino muy interesante que vos te he escuchado en algunas entrevistas lo explicás muy bien respecto de cómo esto y es interesante tener a Butler como uno de los referentes como ciertas teorías antisistemas si querés este muy propias del poscolonialismo fueron alimentando a esta síntesis que llamamos walk que es como medio la versión barata y berreta como un guiso de cosas que son más profundas y que en algún momento incluso tuvieron que yo qué sé que que justificar académicamente y ahora ya no lo hacen entonces es mucho más fácil digamos encontrar a una señorita pelo verde defendiendo que es súper bueno que un señor pueda meterle una burka y casarse con 50 chicas de 12 años ya no necesita esto que decís ya no necesitan nada van como y hay muchos videos de gente que le preguntan y no saben ni dónde está Israel dicen cualquier cosa ya está eso está totalmente banalizado y en esa banalización tenemos el walk una cosa totalmente inconexa y vacía pero esto tiene raíces la teoría crítica de la raza los millones de identitarismos que tenemos étnicos de género de lugares donde naciste hay hay este espacio dependiendo de dónde hayas nacido nosotros somos sudamericanos pero bueno de alguna manera no importa cuál es el pantone de nuestra piel porque ya tenemos como una una carta en la interseccionalidad que nos da medio víctimas yo te gano a vos porque soy algo que vos fueras que son como cartas como que jugás un dominó y vas este no un dominó una carta una vale más que la otra dependiendo este pero esto tiene raíces profundas esas raíces profundas no fueron convalidadas de alguna manera por una producción simbólica que no era como 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 lo que se está defendiendo ahora sea un periodismo una filosofía una literatura algo que que tenía un espíritu crítico que te parece que pasó en todo eso para que lleguemos ahora porque sos un especialista también en guoquismo y es una de las grandes preguntas como como hicimos 20 años 30 años y se fue todo el demonio bueno como bien señalabas ahí está todo ese 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 marco teórico que es la teoría crítica de la raza los gender studies driven studies es decir es algo que que crece con la crisis de que genera el colapso de la unión soviética por un lado que hace que se den cuenta de que bueno que el gulab realmente existía que la unión soviética ya deja de mandar dinero desde Moscú que este que en los 80 el tacherismo el realismo tienen unos una opción cultural y económica fuerte y en ese momento hay un repliegue de toda la militanza de izquierda que abandona las fábricas el campo y todos sus lugares habituales para volcarse y atrincherarse las universidades ahí consiguen un sueldo y empieza a gestarse todo esto que es la teoría crítica de la raza que empieza por los departamentos de justicia este todos los departamentos legales y ahí empieza toda una ingeniería social que va ocupando espacios y que va jugando con la culpa este y que va desarticulando todos los modos de legitimación de los estudios es decir hay algo importantísimo que ocurre es que la parte científica empieza a ser completamente bastardeada eso que hoy escuchamos nosotros de es tu verdad tu subjetividad es la que cuenta esa relativización porque había y si había que darle las voces a las víctimas fue fue una manera de crear este una mirada que se nutre de algo que es esencial que es el resentimiento que engarza con los movimientos de anticoloniales con este el movimiento los de los libertades civiles con la guerra del vietnam que muchos piensan que hoy están en los campos universitarios piensan que están viviendo su nuevo vietnam este y y sobre todo que permitió económicamente subsistir es decir estas universidades que crearon un montón de cátedras y que hoy descubrimos que además son financiadas por catar y por un montón de de gente que no es muy este amiga de las democracias cuando decís hoy descubrimos es poquito tiene cero difusión la cantidad de dinero que catar que que irán que un montón de asociaciones que que ganan dinero porque esto de pronto se convirtió en lo bueno y esto fue a lo largo del tiempo no sabíamos o sea hay gente que hizo carrera gracias a todo eso ocupó lugares que pueden decir ok sí pero tiene un departamentito de de cosas que no le interesan a nadie no esa gente es la que forjó en las últimas décadas a las élites que están al frente de las grandes empresas de no solo de la educación pero la educación que produce los contenidos que están en las universidades en las escuelas en las administraciones la cultura se ha encargado tecnológicas en los fondos de inversión claro ha modelado la nueva sociedad o sea lo ves todo el tiempo lo ves cuando prendes Netflix lo ves cuando ves cómo funcionan las promociones en las grandes empresas lo ves en los discursos políticos lo ves en todo todo está impregnado por esta ideología y que llevó décadas y que hoy explica las grandes fracturas que hay en la sociedad y bueno la izquierda se ha casado con esta ideología anti-universalista que es la que está en Podemos en España o sumar o es la que está en la Francia insumisa acá es de la que están mamando muchos bolivarianos esa cosa tan simplista de decir los blancos son los malos y los otros son los buenos y más más complicado que esto lo que nos permite obviar las responsabilidades y obliga a infantilizar a la gente del tercer mundo y esto se ha convertido en un problema porque ya ha dejado ser la estupidez políticamente correcta esto obliga a hace que gente pierda el trabajo hace que los chicos tengan que estudiar cierto tipo de cosas de una manera muy ideologizada esto ha cambiado realmente la vida de la gente no es nada más me molesta la sirenita negra de Disney esto va mucho más allá de eso si por supuesto para terminar y te he sacado un montón de tiempo te dije poquito y al final te mentí como cuadra el antisemitismo de toda la vida con este huoquismo con esta visión del mundo de que todos los judíos pasaron a ser el blanco heteropatriarcal opresor occidental de qué manera se borró la historia de la diáspora de las persecuciones del holocausto cómo hicieron para simplificar tanto una historia tan reciente porque si vos me decís yo creo que por ejemplo la historia de la clavitud no solo la simplificaron la mintieron la tergiversaron y de pronto los únicos esclavos fueron los negros cuando la historia de la humanidad está llena de esclavizaciones o la historia de la mujer la misma palabra esclavo viene de eslavo exactamente la historia de la mujer también están hablando como si hubiera una liberalización femenina no sé de los últimos cinco años cuando esto lleva décadas ni nuestras abuelas padecieron esto y eso lo entiendo pero es como más no sé como que fue calando de otra manera pero el tema judío ¿cómo lograron este nivel de antisemitismo tan diseminado tan claro que lo estamos viendo obviamente después del 7 de octubre lo cual además no se puede creer o sea una explosión de antisemitismo después de un proromo pero que de alguna manera ya se venía gestando porque no es que el 8 de octubre apareció el wokeismo es un antisemitismo es una manera de ver la realidad que establece esta dicotomía entre oprimidos y opresores en función del color de la piel y la sexualidad de la gente y durante mucho tiempo existía la pregunta bueno ¿qué tal con los judíos? ¿están del lado de los oprimidos o de los opresores? porque después de todo la palabra genocidio viene del holocausto si hay un pueblo que fue perseguido por sus orígenes fue el judío que sufrió la primera destrucción industrial de la historia para muchos evidentemente entraba en el casillero de los oprimidos pero no ¿por qué? porque dentro de el el wokeismo esta manera de entender el mundo el judío primero aparece como blanco ¿por qué? porque viene de Estados Unidos esto y los judíos que conocen en los campos universitarios son los ashkenazim que son por general blancos que no es la realidad de Israel donde la mayoría son de oriente de piel más oscura pero bueno ellos consideran que como conocen a Woody Allen todos los judíos son así entonces lo ponen en ese casillero después se va el judío es un es un es un mal ejemplo es una mala víctima ¿por qué? porque viene a contradecir postulados fundamentales el judío se asimila y tiene éxito se supone que si este sos una figura postergada y perseguida no podés integrarte y prosperar porque si se supone que el sistema justamente hay un racismo sistémico te lo va a impedir entonces si tenemos a judíos prósperos es porque bueno quizás no sean tan minoría que sean tan víctimas lo mismo ocurre con los asiáticos exactamente es cierto hay una blanquización de los asiáticos penalizados en los ingresos de la discriminación positiva de las universidades hoy una pareja de asiáticos en Estados Unidos gana más que una pareja de blancos también el asiático viene a ser una mala víctima de la la racialización es decir no cuaja no está del lado del imperialismo que corresponde para su ex ok ok en cuanto al judío en particular piensan que son todos blancos los ven prosperar contradicen este el hecho de que si no sos un rubio de ojos azules con apellido germánico podés este ser alguien en la sociedad y sobre todo el judío desempeña el papel del malo en esta gran narrativa de la izquierda que es el conflicto palestino-israelí que ven como un resabio del colonialismo que ha forjado justamente sus convicciones de lucha anticolonial entonces ven a este blanco como un elemento extranjero extraño en una parte del mundo donde los blancos no tienen que tener poder de hecho piensan que los blancos no tienen que tener poder en ninguna parte pero particularmente en este lugar y lo ven como el que victimiza a la víctima arquetípica que es hoy el palestino que ha reemplazado en el corazoncito del izquierdo en lugar del obrero que es el buen salvaje de Jussaud la pobre víctima que nunca es responsable de nada y que la sociedad lo ha convertido en terrorista suicida porque no lo daban más alternativas que incluso cuando viola y secuestra lo hace en calidad de víctima y el judío vendría a ser en esta lectura del mundo la punta de lanza del supremacismo blanco en el tercer mundo lo que es una aberración es un anacronismo pero es lo que la idea que comparte la izquierda pro palestina vos crees que esto es un nuevo tipo de racismo un nuevo tipo de antisemitismo o es una adecuación una modernización del antisemitismo de toda la vida o sea crees que se llega al odio antisemita al odio al judío por el mecanismo de colonización opresión victimismo y demás o crees que es la judiofobia de toda la vida que encuentra una excusa en no sé en mandar genocidio ocupación de poner cifras siete trillones de niños han sido asesinados y demás yo tengo la impresión de que es al revés yo tengo digamos me parece que es como una mezcla de las dos cosas creo que es lo de toda la vida que de pronto ya no podés decir este porque es judío porque se quiere quedar con la patagonia porque se comen a los niños crudos qué sé yo y como no podés decir eso tenés como la salvaguarda de agarrar las cifras por ejemplo que da jamás y decir esto es la realidad y por eso me parece que tienen cada vez que hay un fake de cualquier característica pero de cualquier característica vos tenés a la vista las acciones de jamás y después tenés cae un un misil en un hospital a los tres segundos toda la prensa y no estoy hablando de la izquierda de los woke no estoy hablando de toda la prensa diciendo Israel mató a 500 personas vos imaginate que en el momento ya habían contado todas las personas todo ya había pasado todo digo daría la impresión de que están esperando la excusa más que a través de la excusa llegan a y con esto esta es la última pregunta que te hago y ya no te molesto más voy a empezar por el final poco importa la biología de los medios todos los medios en la parte internacional son desviados es muy fácil ser generoso cuando pasa lejos y eso es una máxima creo que igual contratan gente que Jacobo Tiberman lo había sí lo había contado bien es decir se reparten las secciones del diario internacional es desviado ahora en cuanto al antisemitismo yo pienso que hay varias capas geológicas hay varias ramas también tenés el antisemitismo cristiano que inicialmente era para diferenciarse del judaísmo tenés el antisemitismo europeo de tipo nacionalista que consideraba que el judío era un un peligro para los estados naciones en formación porque era un desarraigado tenés el antisemitismo islámico que ya lo podés rastrear en en los textos islámicos donde el lugar particular que se que se le otorga y a ese le podés agregar el nacionalismo en los países musulmanes que llevaron a el vaciamiento de la población judía y eso no se habla nunca del norte de África entonces hay muchas capas geológicas que coexisten como cuando los arqueólogos van a un lugar y encuentran que bueno que parte una parte de un una habitación que convive con la cocina de otra época anterior bueno todo eso convive lo que si hay es una reformulación de los viejos tópicos del antisemitismo y hay una una cosa extremadamente parvarsa que es el dar vuelta las enseñanzas de la lucha contra el antisemitismo es decir al judío no se lo persigue hoy por judío sino por sionista no se lo no se lo no es por desarraigado sino por estar demasiado arraigado a un pedazo de tierra no se lo persigue porque no se quiere manchar las manos con armas se lo se lo persigue por ser belicoso y todas las enseñanzas del holocausto se usan en su contra acusándolo de todo sobre todo por eso lo tratan de nazi es decir con esa inversión es decir se lo acusa de genocidio que fue la palabra inventada para descubrir para describir lo que le habían hecho a los judíos hay una y en eso es absolutamente perversa la inversión entonces para responder a tu pregunta hay una una reformulación a partir de los viejos arquetipos que se adaptan tanto a la narrativa de los antisionistas ya sean de izquierda como los islamistas y bueno todo esto convive a veces a veces uno te están insultando y te preguntás esto viene de un nazi de los viejos o de los nuevos y bueno tenés que raspar un poquito y ver si tienen el triangulito rojo la bandera palestina o algún tipo de simbología nazi pero básicamente te dice lo mismo coinciden que a la postre o sea si rascás un poquito más siempre van con que no debería existir el Estado israelí ahora hay dentro de la izquierda una vieja tradición antisemita que ya estaba en el caso de Reifus que ya se veía en el en el estalinismo cuando se dieron cuenta de que no los acuerdos musulmanes si hay una vieja tradición antisemita dentro de la izquierda que lo ve como una especie de parásito burgués trabajando por el capital no se puede ignorar que existe también eso así que bueno es una es una amalgama de cosas viejas y cosas nuevas a la izquierda bienpensante le será necesario emplear nuevas palabras para no sentirse que está reproduciendo cosas nazis que le enseñaron que estaban mal pero básicamente quiere que le pase lo mismo de los judíos que hace en los años 40 alejo yo te agradezco muchísimo todo este tiempo este baile que te di que te pasé por todos lados porque la verdad que es muy interesante la forma en la que contás yo bueno obviamente te sigue muchísima gente pero para aquellos que no lo siguen búsquenlo alejo chapire tiene una manera de contar la cotidianeidad de lo que se está viviendo te hace un popurrí del tema social del telacalle del tema político que da esta crónica tan completa a veces tan asfixiante y tan angustiante pero bueno siempre muy interesante así que te agradezco mucho el tiempo que compartiste con nosotros gracias a vos por la invitación Karina nos vemos hasta luego